De mentiras son tigres de mentiras, de mentiras, a mi ninguno me intimidan De mentiras son tigres de mentiras, si yo le vas a subir el pain y lo vuelvo a tu bailarín Y digo plop, 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 pues baila con los caquillos Plop, 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 pues baila con los caquillos El hombre vino a rafaguear, tamo internacional, no tamo en nadie, eh Ya hice la melodía Tienen que adaptarse, el más odiado del movimiento Rapa su manga Ay, ay, tú eres un bariguayo, rodeado de tigres, retirado Te sientes protegido porque dos te están armado Tamo claro de ti, tú si estás cobardado, no me das fuerza Que mi gente tiene los ojos pesado Se te murió el valor, ve y llévale flores Si tú me ves, tienes que ponerla, se supone No te desesperes, vendrán tiempos mejores De tu mente la cábula, pero conmigo no Se te murió el valor, ve y llévale flores Si tú me ves, tienes que ponerla, se supone No te desesperes, vendrán tiempos mejores De tu mente la cábula, ay, moca con todo el mundo Te doy tiempo, a ver dónde tú llegas Pa' tener la prueba de tu falta y llego en dos segundos Ay, con un peine del tamaño, date tu cumbo No abunda mucho, lo que se averiga Un pie te tumbo, vive tigres, te sientes poderoso al lado de ellos Si un día no te vamos a topar, mocosos pollo A tu mujer de la casa, la jalo por los cabellos Y me metí una sana pa' darle huevo y me le di un yello Ay, eh, me le di un yello Let's go, ¿me entiendes? Oye, como que dice, ahora sí se la vamos a aplicante Va pa' allá Ay, ay, punto music Se quito del muso y por Teddy variando Inhalando, un pana con su carrera en caminar Llévenlo suave, no me lo estén atacando Que esos cuartos ya los están recuperando Con el guato, eres la libleta de la feria que hay que devolvar Puede ser que te pegue si han dado otra oportunidad Mientras tanto, tu carrera te queda Yo alantito, otra vergüenza te tiene que dar Se te murió el valor, ve, llévales flores Si tú me ves, tienes que ponerla, se supone No te desesperes, vendrán tiempos mejores Ya tú metes las cábulas, pero conmigo no Que no conozco, 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 como una mina. Para igual yo toro un coto de a mogilleo, ya te tenemos si tías o esta y te lle de la vida. De mentiras son tigres, de mentiras, de mentiras, a mí ninguno me intimidan. De mentiras son tigres, de mentiras. Si yo le vas a subir el peine, le vuelvo a todo bailarín y digo flop, 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 pues baila con lo' caquillo. Flop, 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 pues baila con lo' caquillo. Flop, 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 pues baila con los caquillo. Si no te quieres morillo, si tú me de pastillo, por los pies te lo voy a soltar todo pa' que bailes títo to 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 to. Por los pies te lo voy a soltar todo pa' que bailes títo to 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 to. Juega, trúcanos con los pies pa' que no quede eliciao Montao' en una silla de ruedas y singe de lao' Ay, ya te tenemos monitoreao' No te hemos bregao' porque ahora estamos ocupao' Ay, disfruta el tiempo que te queda Trata de iraneate si te armó la balacera Que ando modo diablo' porque me metí una entera Y hoy salgo a buscarte, tú vas a tener que dar ruedas Y digo, dejen mentira, son tigres de mentira Dejen mentira, a mí ninguno me intimida Dejen mentira, son tigres de mentira Si yo le baseo el peine y lo vuelvo a tu bailarín Y digo, blow, 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 pues baila con los caquillos ¿Cómo? El hígado, blow, 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 blow Deja tiro, pero va a poner bailar, es que oíte Porque la asienta Pisao, pisao, esa gente no tiene entero Ay, ay, qué pomada Ay, 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 como que se le ha ido la musa a ella Ay, 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 se te fue el talento Ya no es tu momento, tómate un descanso Que ya tú no estás de tiempo, ay, se te fue el talento Fue'a que se te fue el talento Se te fue el talento, fue'a que se te fue el talento Perdiste la magia, está sonando chueco Te está alimentando de lo que verdad es tan puerto Se te fue el talento porque se te fue el talento Se te fue el talento Ay, es cosa Son pocos que uno puede sacar Y de si son buenos Te quieren debajo de ellos Guillao te ponen el freno Débil de mente y tiene que salvarte el nazareno Tan asustado porque le damos nota a los morenos Bueno, me van a tener que mame el huevo Mientras vi la pista intato El blood no estaba tan lleno El transparente yo no he balas Todo dañado no es bueno Un bobo plantas y humillado en mi terreno Para los cueros soy bueno Para los tigres es duro De respeto que lo dicen Por eso que no aventuro Yo quisiera encharcarme Pero pienso en mi futuro Por eso que lo quemo Uno por uno Ahí se te fue el talento Ya no es tu momento Tómate un descanso Que ya tú no estás de tiempo Ahí se te fue el talento Porque se te fue el talento Se te fue el talento Porque se te fue el talento Perdiste la magia Está sonando chueco Te está alimentando De los que verdad están puestos Se te fue el talento Porque se te fue el talento Se le fue Ay, se le fue Ay, en mi coro No hay Dale en el travieso No le doy acceso Pa' que no me saquen la pezuña Ahora que tengo derecho Se me abulla Y que chupamele En este ñema se zambulla Estoy ready Y no tengo una cuña De doscientos discos Viperito relajo De la patrulla Adelantado el tiempo En este monopolio No me incluya Que te freno con mi trulla Y te cerramos el hocico Y te damos un vaso Errón ligado con plomerito Pa' que nada más de un grito Taicionero Como un guito El fentanilo te tiene Que ya no aguanta en un polvito Tira los pasos disponibles Tira los pasos disponibles Que tú tengas Tira los pasos disponibles Cuando yo te vea Y te me plante Entonces no te me encaquille Que te quille No quiero que te quille Que te quille No quiero que te quille Que te quille No quiero que te quille Cuando yo te vea Eso es pa' que yo una vez maldille No me tire pa' ñotillo Ni nada Dame la cabeza Oye, bueno Está pisado el loco Está pisado Demasiado la cotora Tiene el brujo Scott, tú estás claro En verdad Demasiado Mucho party también Demasiado, demasiado Mucho también Mucho dinero El más peluche Del movimiento Tú sabes Ay, 0201 Oye lo que hay Scott Dime Esto está demasiado prendido En verdad En ti Esto es demasiado viral Hay una almería En una reunión entre amigos Los brujos y los vampiros Celebran tirando tiros Uno mismo Fue aquen cheleco A cupido Acotumbrado al bandidaje Y cuando quiera me retiro No adivino Ni pierdo mi tiempo Metiéndolo contento Focado en lo del sustento Orden de alejamiento Pa' la chica Yo estoy saturado De meterlo tanto Lo tengo pelado Mi loquita Tú eres un cuero rejugado Contigo no me aloco No te tiro ni un volado Mi loquita Tú eres un cuero rejugado Contigo no me aloco No te tiro Ay, ay Pasado de alcohol El peine caracol Los tigueres no salen Cuando da la luz del sol Por favor No te tiran dos toallas Que si mis chukis Te hallan Pal Darío De risol De risol Pal Darío Que se van Ay, mi madre Ay, ay Malita Corazón de andullo Lo tengo parado Y es tuyo Aburrido con ese culo Que me embullo El culo más codiciado Y los tigueres La garata con puño Te lo dejo amarado Si ten corazón de andullo Entre nosotros Nadie va a hacer murmullo Contigo que fluyo Con otro el morbo disminuyo Ay, ella sí sabe hacer lo suyo La jalo por lo moño Porque tiene un lindo coño Y beso a beso como Toño Que, que como Toño Que, que, que Toño Que, que como Toño Beso a beso como Toño Que, que como Toño Beso a beso Si uno la beso Me pongo ñoño Y digo Que Toño, que Toño, que Toño Que, 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 que Toño Ay, ay Se pone y brilla el labio Porque quiere que la beses Y también se lo beso De cuanto empece el día Está bueno pa' singa ¿Qué te parece? Y cuando yo freno Ella me pides que anteses Que te apetece Que te frene despacito Con los pisos limpiecitos Y que te despiles besitos Ay, el brujo Tu polvo favorito Con una ficha de dominó En el huevo Marcelito Ay, el brujo Tu polvo favorito Con una ficha de dominó En el huevo Marcelito Ey, ey, ey El hueso El que te ama El que te ama El que te ama El brujo El saco, el saco con toro Tú tienes ahí Ay, tu madre Qué pomada Oye, cuál es el sistema Olvídate del mundo Dije que si te olvidó tu chico Dije que estás muy sentimental Fregale que es loco Yo soy tu amigo fiel El que no te abandona El que te ama Esto está prendido Esto está claro Esto dice así Ay, ey Vamos allá Ella que era un perreito sensual Pero si me ve frecando Con otra sequilla Y me mira mal No somos nada Pero me cuida como que se usa hermano No nada Pero a veces yo la ayudo con la Ella que era un perreito sensual Pero si me ve frecando con otra sequilla Y me mira mal No somos nada Pero me cuida como que se usa hermano No nada Pero a veces yo la ayudo con la No somos hermano Pero vamos angoletano, tatano, tatatano Pero vamos angoletano, no somos hermanos Pero vamos angoletano, tatano, tatatano Ay, escrecha los platos Dale dejo por arriba Que la ve entrega de caco y digo Escrecha los platos Dale dejo por arriba Que la ve entrega de caco y digo Y no tenemos compromiso Pero nos come el cuento con el brujo y un cariño Y entre veces se lo empujo y yo no soy un pariguayo No me estés tirando cubos Que si tú tienes tu gallo el mío también te lo chubo Tu hermanito que nada más fue nada de noche No te metas noche Ando con más gramos con un joyero fumando en el coche Con una sola alta calibra hoy sin cloche Ay, escrecha los platos Dale dejo por arriba que la ve entrega de caco Y digo, escrecha los platos Dale dejo por arriba que la ve entrega de caco Digo eso Qué pomada Vino cargado de letra Ay, diablo, chica Tú sí estás rica Tú pareces que saliste de una casecita No andes en cuica, se la traje y la vomita Pone la cara de perrita cuando me quieres robar Diablo, chica Tú sí estás rica Tú pareces que saliste de una casecita No andes en cuica, se la traje y la vomita Pone la cara de perrita Ay, ay Pone la cara de perrita cuando me quieres un robo Robo de balón, yo por ella cojo hasta bobo Que ando empistolado, friqueado y por nada sobo Demostró su lealtad cuando se tatuó a mi logo en un pezón Quiere que le dé su colopón Se da por la narita pidiendo otra porción Pa' trancarse conmigo así que apogo por montón Que chapón Ahí lo invierto sin preocupación Ahí lo invierto, rulaje Déjalo ahí, déjalo ahí Rafael, díate los tiger Le cantaste a la mami chula ¿Y tiene? No, me tiro, todavía falta Todavía Ay, ay, ay Debo que siga dándole cotorra Ay, ay, ay Oye lo que hay ¿Cómo es? Esto es dedicado pa' todos los tigres que son de barrio Pa' que estén claro Uh, sí Ay, por mi barrio Eso es diario, un velorio Diferente bando Tu pay notorio Ustedes nada más me llevan repertorio Al gordito ese dicen que le bailan en el hoyo Son pollo Cobarde con respaldo Si me faldan en mi bloque Pongo un huevo como guardo Todo el mundo tiene misioneros Trabajan por saldo No le voy a coger a cabrón Dino triunfal de caldo Ahí mi madre se lo va a ir Pa' que te encrae Déjalo ahí Que el loco está fundido De letra fundido Fundido Dedicalo a mi barrio Circuito de motores Estos autos pa' mayores Me rodeo de sicario Uno en el melón no fallo Te voy a decorar la cara Si te jayó Por mi barrio Se está comentando Por mi barrio Que en el mismo entorno Todos son contrarios Criado en el terror Solitario Cuando me médico Empiezo a sentir Efecto secundario Por mi barrio Un solo nebuleo Por mi barrio Por mi barrio Fue que te dieron Barrio por mi barrio Un solo nebuleo Por mi barrio Por mi barrio Fue que te dieron Barrio por mi barrio OK Tx DiTxDx Stairio por mi barrio Tx DiTxDxDxDxDXスairio por mi barrio TxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDxDXPxDxDxDxDxDxDxDxDGxDxD6 tienen que adaptarse si no lo se adapten lo vam adα다 obligato tienen que adaptarse tienes que adaptarse tu no quiere que yo le siga rapiанд Yo le llamo el control a la chica en verdad dejame dar el control a la chica dirigente vamos a darle lo que dan buena a toda Ay, 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 eso va a quedar entre nosotros. Yo no soy hablador, aunque quiera vomitarlo. Que me callo mejor ley pa' comérmelo de nuevo, que se repita de nuevo. No tengas ese temor de que lo sepa tu, güey. Cuando apruebo algo, no huevo y me gusta. Le saco provecho el momento en lo que se disfrute, ya no es puta. Solo que un día se deja ostenta y ahora le sube más cuando el brujo se lo... Y cuando apruebo algo, no huevo y me gusta. Le saco provecho el momento en lo que se disfrute, ya no es puta. Solo que un día se deja ostenta y ahora le sube más. Ay, yo le estoy dando mente. Tenía pila que no te venía. Él se te dormía, tú misma me lo decías. Mientras yo te daba, tú te me desahogaste. Cuando me lo mamaste, casi te ahogaste. Le doy banda a mi novia pa' que quedemos en parte. Todavía estoy con ella porque es tarde pa' encontrarte. Tú y yo somos dos locos de remate. Te diste de un tussi que es lo que te anestesiaste. Y yo con un solo arrebate pa' poder aguantarte. Te me descuide con la cartera y me picoteaste. Y yo con un solo arrebate pa' poder aguantarte. Te me descuide. Ay, eso va a quedar entre nosotros. Yo no soy hablador, aunque quiera vomitarlo. Que me callo mejor ahí pa' comérmelo de nuevo. Que se repita de nuevo. Ay, ay, ay. No tengas ese temor de que lo sepa tu jevo. Y cuando apruebo algo nuevo y me gusta. Le saco provecho el momento en lo que se disfrute ya nuevo. Solo que un día se dejó tenta. Y ahora le sube más cuando el brujo se lo ajusta. El brujo es que le sube ahora. El brujo tira el saco de letra el brujo. Ya no quiere saber del chico de ella. No. Ay, ay, ay. Qué pomada. Qué pomada. Ay, 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 ay. Quiero conocerte pa' ver pa' lo que tú das. A tu edad está demasiada rica. Tú no le bajas de maldad. Antisocial nadie te la aplica. Las ganas no se me quitan, tengo esa curiosidad. De verte esa piel limpiecita. Tú tienes belleza infinita. Pero yo halló con cuatro te ves más bonita. Y quiero conocerte pa' ver pa' lo que tú das. A tu edad está demasiada rica. Tú no le bajas de maldad. Antisocial nadie te la quita. Y quiero conocerte pa' ver pa' lo que tú das malita. Oye, cómo dice el verso, oye. ¿Cómo que dice? Ay, 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 coquetica pila de odiosa. Ay, parece modelo como bitty olorosa. Ambiciosa, porque nunca pierde ese piel. Y ya parece más buena la zarosa. Ay, son nuevos, son nuevos. A veces se le van, a veces se le van. Déjáselo ahí, déjáselo ahí, déjáselo ahí. Ay, ay, ay. Déjáselo ahí, déjáselo ahí, ya. Dice, ay, pero como quiera yo no me detengo. Scott, tú dices así. ¿Cómo es? Ay, lo cuero tan del diablo, mil dólares por un polvo. Lo cuero tan del diablo, mil dólares por un polvo. Lo cuero tan del diablo, mil dólares por un polvo. Pero cuando lo agarro le doy que se lo deformo. Ay, mételo en el horno que se sienta galentico. Mira qué bonito como entra Marcelo de pasito bajo mundo. Boquitero, no molestan los moquitos. Mil dólares por un polvo con mi culo favorito. Mil, mil dólares por un polvo. ¿Cuánto? Ella quiere mil dólares por un polvo. Está loco. Ella quiere mil dólares por un polvo. Ay, ay. Eso, oye. Oye como dice el verso, oye. ¿Cómo es que dice? Los cuero tan del diablo, tú puedes ser bello. Pero quiere un cuarto. No importa si es pequeño o si tiene el huevo largo. Las brujas quieren saldo. Pregúntale a Reinaldo que se busco una. Que le saco el caldo, pero yo cuando salgo. Siempre tengo uno, tres condones. Que le de suave porque le molestan los peñones. No la ponen. Son una balsa de locotrones. Si no pagan por su espacio, asunto no le ponen. No la ponen. Son una balsa de locotrones. Si no pagan por su espacio. Ay. Mil dólares por un polvo. Los cuero tan del diablo, mil dólares por un polvo. Mil dólares. Los cuero tan del diablo, mil dólares por un polvo. Pero cuando la cara le dije se lo deformó. Ey. Se fue. Ay, ay, ay. Tienen que adaptarse. Tienen que adaptarse. Ustedes saben, es verdad el más brujo. Ella se buja mayor. Jaisen. Demasiada cotorra. Música con concepto. Demasiada. No me lo mataste. Matado. Nueva vaina. Nueva vaina. Nueva vaina. Nueva vaina.